No, porque nunca la terminé de chuchín, esa es la regla que tengo, güey. Ala, es que ZMV está bien perra, güey. ZMV está perra. ¿Qué dicen? ¿ZMV o nos vamos a algo chill con Big Wad, güey? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Y gracias de rato a Bruno, muchas gracias. ZMV es irme a la yugular. No me acuerdo si la tengo, espérame. Espérame, espérame, no me acuerdo si la tengo la... La de Z, Z, ZMV. All right, all right, all right. All right, all right, all right. ZMV, ZMV. Esa campaña nos la recomendó CEO. Ahora está, ¿quién la hizo, güey? Es que dicen que una ya la arreglaron, pero no sé por qué, güey. Ah, en esta estoy suscrito, güey. Chale, entonces, ¿dónde está? Espérame. ZMV, Z... Acá está. Ah, la fix it. Fix, 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 fix. Esta campaña, la neta, está muy, muy perra. Porque el trayecto todavía es más largo, güey. O sea, los trayectos que manejan aquí sí están bien perros, güey. ¿Cuántas partes son? Son tres, ¿va? Laboratorio está súper largo. Bueno, ojalá que nos vaya bien, porque la neta está muy perra, güey. Neta, le voy a echar ganas. No, echarle ganas. All right, all right, all right. Ah, tengo que seguir cargando mi celular. Perdón, 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 perdón. Voy a cargar mi celular. Voy a cargar mi celular. Porque estaba leyendo un mensaje. Sí, 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 sí. Ah, perdón, perdón, perdón. Tiempo estimado... No sé, güey. Tiempo estimado no sé cuánto me tarde, güey. Es que ya no me acuerdo tampoco el camino. Pillaos un arma. La vais a neces... Es hora de zurrar a esos hijos de puta. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Espérame, espérame de adentro otra vez Espérame de adentro, güey Espérame, espérame de adentro Gracias, Luis Hau, por el superchat MX20 dólares 45 minutos para pasarlo o me regresas mi azul Perdón, 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 perdón Trampa, 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 te que yo, yo Ehh, ¿qué dijo Luis, güey? 45 minutos para pasarlo o me regresas mi azul 45 minutos, güey 45 minutos, ¿dónde está mi reloj, güey? Puta, no sé, güey 45 minutos, güey 45 minutos ¿Creen que lo pasen en menos de 45 minutos? Gente del chat, gente del chat, gente del chat No, Luis, gente del chat, ¿creen que lo pasen? Es que esta campaña es larga, güey Y no me acuerdo Dice Chuchín que no Al chile no creo dice mar, güey Es que no, no conocen la campaña, güey No conocen la campaña, o sea, son trayectos muy largos Y confusos No sé, 45 minutos, güey, no Güey, en Dark Carnival En Dark Carnival, no mames Me tardo 40 Tiempo estimado, normalón Es 35 minutos, eh Dark Carnival Y tú me quieres poner aquí en ZMV 45, no mames, güey Una hora, va, güey Va, va, va Voy a poner cronómetro Espérame Voy a poner cronómetro Que se ponga bueno, güey Una oruga, güey Una oruga, una oruga Derreta, güey A ver, ¿dónde está mi cronómetro? Yo les digo cuando empiece el Cuando vaya a poner mi cronómetro, eh Una No, no, lo voy a poner ahorita Bueno, sí, ya empieza Exactamente, ya, güey, ya A las 11.45, güey 11.45 Es que no mames No se ve ni verga, güey Tengo que tener muy buena defensa, güey Entra tan Vete a la Lo puedo dejar, no me acuerdo Esto me sirve, eh Esto me retrasa, güey O sea Sí, sí, sí Mejor así No se ve ni Sí, sí, sí Sí ¡Suscríbete! 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 ¡No, va! ¡No, no, mentira, mentira! No, ya me acordé Ya me acordé, es la del muro Es la del muro Dije, no mames Esto es el Jockey Casi estamos Let's head up the ladder Buena, guacho No me acordé, wey Atox, me acordé, wey Me acordé, porque la neta no Wey, ¿por qué creen que a cada rato Estaba volteando como pinche loco, wey Todo el rato iba así como pinche acelerado, wey Como si... No, no, nada No, no, nada No, no, nada No mames, esta es la parte donde abajo hay un tank Todo el rato ¡Suscríbete! Podemos pasar por aquí. Tal de a ver aquí no hay. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias Israel! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, es este lado. No, no me acuerdo. ¡No, ¡Rupe! Seguí No, mamita Me estoy regresando, no sé si me estoy regresando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tengo adrenalina No tengo adrenalina No tengo adrenalina ¡Suscríbete! Me hago daño, no me hago daño, güey Bajemos por aquí Aquí viene lo... aquí, güey, o sea El pedo, el pedo, el pedo, el pedo, güey Es esta parte, güey O sea, tardamos tanto Nos tardamos tanto tiempo, güey Solamente por una estupidez, güey, aquí ¡Suscríbete! 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 No sé qué hacer, güey ¡Suscríbete! 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 Somos un equipo cojonudo 31 infectados especiales No jodas, güey No jodas Ah, la bestia, güey No puedo creerlo, güey No puedo creerlo, güey No es para allá, no me acuerdo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, Dios mío Hola, Mexi, buenas noches Ya extrañaba andar por acá Hola, chat, ¿qué tal? Hola, Chiedida ¿Cómo está Chiedida? Muchas gracias, eh Muchísimas, muchísimas gracias Por el apoyo Ya tenía algo de rato que no Cuando te pasabas por acá Y cuando te pasas por acá Pues mira Mira, mira Muchas gracias Está locais de todo prueba Y ese cuerpito que tú tienes Trague de baño Chiquitito te queda Y ese blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un trabajo en mano Novia borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi feo le corre por la pena Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de luna ya se pone... Gracias chatita Mata por el superchat MX50 dólares Hola Meji, buenas noches corazón negro, ya extrañaba andar por acá, hola chat, ¿qué tal? Corazón negro Corazón negro, muchas gracias Chiedi de... La famosa Chiedi de... La famosa e inigualable Chiedi de... Muchas gracias Chiedi de... Una granada... Yo había visto una molotov no sé dónde y ahí estaba ¡Chiedi de... ¡Una choque! ¡Debé, seguimos aquí! ¡Adiós! ¡Un respiro! ¡Un respiro! ¡Gracias otra vez Chietite! ¡Chietite! ¡Ah la bestia guachito! ¡No lo puedo creer güey! ¡Estamos a nada carnales! ¡Venga, venga, venga! ¡Estamos a nada güey! ¡Estamos a nada! ¡Estamos a nada güey! ¡Gracias Chatita Mata por el Super Chat MX 10 dólares! ¡Gracias por los 10 pesitos! ¡Muchas gracias! ¡Y también a Cepno por los 10 pesos argentinos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias güey! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Gracias! 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 No puedo creer que me pasé ZMV ZMV y a la primera No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Esta campaña está perrísima Y a la primera No mames, no me la creo No me la creo Neta No me la creo 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 Nada amigo, lo que acabo de hacer Y eso que... Bueno, creo que si pongo pausa No me cuentan el tiempo Wey, no creo No creo No creo No creo No creo que alguien Que hace Contenido De Left Wey Se la pase Sin reiniciar Y Noche de Free Fire No, es que no me lo creo Wey No me lo creo Se los juro, wey No me lo creo, wey No me lo creo que me haya pasado ZMV ZMV A la primera, wey A la pinche primera, wey Es que está muy cabrón O sea, se los juro, wey Se los juro Lo que acabo de hacer Está muy perro de hacerlo, wey Está muy perro, wey Inténtenla Tanta adrenalina Tantos sueños que tuve un día Caminando por las calles Mirando a todas partes Por temor De topar al enemigo De frente Nadie se rimpó conmigo Aquí es una moneda al aire Una de dos Águila o sol Muchas veces me tocó Ser el vato que estaba Tendido en el piso Vivir aquí es Jugar en un precipicio Esta es una enseñanza de la vida Algo más que puedo aprender Ahora me tocó vencer El día de mañana No podré caminar Tranquilo como ayer Como instinto Vivo mi tranquilidad Mejorar mi vida Es mi finalidad Hoy esta es mi realidad